Sí es, mira, tenemos ya alrededor de ocho días, lo que nosotros llamamos etapa de sensibilización e invitación, a sumarse a esta gran campaña, es una vez al año y es alrededor del Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre. Entonces nosotros nuestro evento protocolario lo tenemos el día 15. Estamos invitando a las escuelas a través del maestro Jauregui, del CREDE, estamos invitando a maquiladoras, a clubes de servicio, y pues en general a la ciudad de Nuevo Laredo lo invitamos, aquellos que pueden tener algo que donarnos, estaremos el día 15 de octubre a partir de las nueve de la mañana en la explanada de la Plaza Zaragoza, frente a Catedral, donde tendremos un evento protocolario, donde estamos invitando a personas responsables, Cruz Roja, Club de Leones, Rotarios, todo para que se sumen a esta campaña.